Estás mutilando tu cuerpo. Aquí nos sometemos cuando decidimos que la cirugía bariátrica es la única opción para mejorar nuestra calidad de vida. 80% de la dopamina se produce en el intestino y eso es lo que me cortaron. Mi microbiota fue asesinada o... Estás amputando una parte de tu cuerpo. ¿Por qué es eso, no? Estás, o sea, y lo decía aquí Raquel, es como si te cortaba ahorita, cortate una mano para que te veas de X o Y manera para que se haga tu silueta así, entonces cortate una mano porque le da el efecto de no sé qué. Exactamente. Es como si hiciera lo mismo, pero dentro de tu cuerpo, nada más que no lo vemos. No estamos viendo el estómago cortado. La cirugía bariátrica es por lejos uno de los métodos más utilizados y respaldados por evidencia científica para vencer el problema de la obesidad. Según estudios, se habla de que la cantidad de cirugías en la última década se duplicó y es un número que va a seguir aumentando. Para este video vamos a utilizar el video, valga la redundancia, que se publicó en el canal de Mr. Doctor sobre el podcast Más Allá del Rosa, donde una señora habla de que la cirugía bariátrica mutila el cuerpo. Voy a agregar mis comentarios y mi experiencia sobre la cirugía bariátrica para que después ustedes, con todas las cartas sobre la mesa, puedan llegar a sacar sus propias conclusiones. El video original dura más de una hora, por lo que le voy a dejar las partes que yo considero que son las más importantes porque si no sería un video eterno que nadie va a ver. Así que vamos a el video en cuestión para ver qué es lo que dice esta señora. El pasado 17 de abril del 2023, Jessica Fernández, del podcast Más Allá del Rosa, publicó un video titulado Las cirugías bariátricas son un gordosidio. Por lo que mi primer pensamiento fue, ¿existe el término gordosidio? Pero sin más, pasemos a analizar dicho capítulo de Más Allá del Rosa. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de Más Allá del Rosa. Tengo aquí enfrente de mí a una activista por la concientización bariátrica y contra la gordofobia, escritora y además artista. Mariana de Hollander, bienvenida. Ay, amor. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por abrir este gran espacio que es Más Allá del Rosa. Ok, bueno, pues yo nunca había escuchado propiamente o había escuchado acerca de esta persona. Pero veamos quién es Mariana de Hollander, la cual, como escuchamos, es presentada como activista por la concientización bariátrica y contra la gordofobia, escritora y artista. Pero aquí la pregunta que siempre hacemos es ¿cuál es su formación académica? De acuerdo a su página web, Mariana estudió artes plásticas en Europa, en la Academia Real de Bellas Artes de La Haya, que de acuerdo a su propio perfil de LinkedIn en el apartado de educación, menciona que estudió un año de psicología. Pero desafortunadamente no culminó esa carrera. Sin embargo, en ningún sitio describe que Mariana sea médico, experta en salud o en temas médicos. Miren que yo en el 2007 era una mujer gorda, muy gorda, y yo escribí un libro que se publicó en Barcelona que se llama El peso que más pesa. Y cuenta mi historia de cómo, siendo una mujer gorda, me deconstruí, me trabajé y aprendí a aceptar y a querer mi cuerpo como era. Fue realmente un cambio de realidad absoluta. Recordemos que escribir un libro no te hace un experto en un tema. Todo mundo tiene derecho a expresar sus ideas y sus pensamientos en un libro. Por ejemplo, de acuerdo a Amazon, El peso que más pesa es la historia real de Mariana que tardó siete años en darse cuenta de que era bulímica y que su ansiedad, su depresión y la obsesión que tenía por conseguir el cuerpo ideal no eran su culpa. Así que ese argumento de ¡Es que ella es escritora! no es lo mismo escribir en The Lancet a escribir en TV y novelas o en TV Notas, amigos. Bueno, con el primer comentario voy a decir que por más que ella no tenga un título médico no significa que no haya que escucharla. Yo no tengo ningún título médico todavía y igualmente estoy contando mi experiencia. No es que solamente pueden hablar profesionales. No es lo mismo la opinión de un profesional que la opinión de una persona que pasó por la cirugía, obviamente. El problema en realidad es qué es lo que se dice y qué es lo que se cuenta. Si ven mis videos saben que yo les cuento mi experiencia con la cirugía pero nunca les daría un consejo o nunca les diría hagan esto que hice yo porque todo lo que yo hago está bien. O sea, no, nunca. Jamás. No va a pasar. Sigamos viendo el video para ver qué es lo que dice la señora y por qué considera que es una mutilación. Pero en la parte de atrás de mi cabeza si existía esta vocecita esta gordofobia médica que decía Mariana, todo bien pero tarde o temprano tenés que adelgazar por salud entre comillas porque a las personas gordas nos enseñan a ver la gordura la obesidad entre comillas es una palabra que yo no uso pero la voy a usar en este podcast siempre con comillas porque no creo en ella proviene del IMC y el IMC es obsoleto. ¿Y escucharon? Yo no creo en la obesidad ay, amiga no crees en la obesidad pues muchos no creían en el COVID y mira dónde terminaron. Acá el doctor está siendo un poco sarcástico y quiero hacer hincapié en el término obesidad y la idea de no usarlo. Está en todo su derecho de no querer decirlo de que sea para él una palabra mala yo la verdad que sufrí obesidad y a mí el término me parece que es un término como cualquier otro no considero que es un insulto no considero que esté mal. Escuchar la palabra obesidad o gordura en su momento no me molestaba la palabra en sí sino que me molestaba la situación que yo estaba pasando. Yo no quería eso para mi vida y la verdad que me costó un montonazo poder cambiarlo entonces como que yo lo veo por ese lado. No sentía que la otra persona me estaba tratando mal era un problema mío era una lucha mía era algo que yo tenía que cambiar. Pero vamos por partes ¿Qué es la obesidad? De acuerdo a la World Obesity Federation define a la obesidad como una enfermedad crónica que es multifactorial en donde hay un exceso de tejido adiposo y si bien desafortunadamente se sigue ocupando como un primer marcador de obesidad el índice de masa corporal la misma World Obesity deja claro que el IMC es muy limitado para definir si una persona tiene o no tiene obesidad ya que no toma en cuenta una gran cantidad de factores de salud y es una medida inexacta. ¿Por qué no crece en la obesidad? Porque el IMC que es el índice de masa corporal ¿verdad? el índice de masa corporal se inventó para poder cobrar más seguros a las personas las aseguradoras lo comenzaron a usar para poder cobrar seguros el índice de masa corporal se ocupó o se creó para que cobren más los seguros ahí amiga por favor no sea ridícula primero ¿qué es el índice de masa corporal? es una medida que asocie el peso de una persona de acuerdo a su talla el índice de masa corporal normal va de 18 a 25 kilos sobre metro cuadrado si tienes menos de 18 muy probablemente tengas desnutrición si presentas más de 25 estarías con sobrepeso y más de 30 con obesidad sin embargo este índice no toma en cuenta si tu peso es de músculo de grasa o de agua ¿y de qué depende que diganlo seguro si tienes o no obesidad? lamentablemente del IMC pero el índice de masa corporal no surgió de las aseguradoras como dice esta señora el IMC nació gracias al matemático astrónomo y estadístico belga Lambert Adolf Ketelet en 1832 por eso al índice de masa corporal también se le conoce como índice de Ketelet este es un dato interesante pero la verdad que no creo que a nadie le importe pero bueno continuemos desmontando las mentiras de esta experta ¿de qué manera tú eras una mujer gorda y es una mujer sana? o sea ¿en qué me podrías dar algunos ejemplos? claro bueno los exámenes de sangre eran prodigiosos o sea tenía presión más bien tirando a baja colesterol el colesterol malo estaba bajo el colesterol bueno estaba alto muy muy sana en sangre es más aquí hacemos otra pausa existen las personas sanas con obesidad las personas con obesidad metabólicamente saludable son realmente saludables fue un estudio de corte prospectivo que incluyó a 381 mil 363 participantes en donde se observó que las personas con obesidad metabólicamente sana sí tienen un riesgo incrementado de enfermedades metabólicas y cardiovasculares de un 9.2% más en comparación con las personas que no tienen obesidad y que también están metabólicamente estables o sea la obesidad sí les aumenta el riesgo de estas situaciones médicas cuando a mí ahorita volvemos atrás en el pasado pero cuando a mí me hacen la cirugía bariátrica el doctor que me opera me dice usted es candidata perfecta porque está sanísima solo que el IMC está el IMC era el problema pero a ver entonces ¿por qué si estaba sana la operaron? y aquí viene otra pregunta ¿cuáles son los criterios para determinar si una persona con obesidad es candidata o no a una cirugía bariátrica? primera indicación adultos con un índice de masa corporal mayor a 35 independientemente de si tienen o no tienen alguna otra enfermedad indicación número 2 adultos con un IMC de 30 a 34.9 y que tengan diabetes tipo 2 y número 3 adultos con un índice de masa corporal entre 30 a 34.9 y que no logren la pérdida de peso de manera importante y sostenible y que además tengan alguna otra situación médica o que los limite a que se operen la obesidad no solo es un índice de masa corporal por arriba de 30 es un exceso de porcentaje de grasa que condiciona inflamación el IMC no es la mejor opción para abordar a un paciente con obesidad pero es una estrategia sencilla de tamizaje para captar a potenciales pacientes y que enfermedades se encuentran relacionadas con la obesidad tenemos a la diabetes tipo 2 a la amnia obstructiva del sueño a la hipertensión arterial a la dislipidemia al hígado graso al reflujo a la insuficiencia venosa profunda incluso hasta la incontinencia urinaria o la osteoartrosis pero no es como que todos los que tengan índice de masa corporal 30 luego a cirugía no como se dan cuenta tiene que haber una comorbilidad y claramente la diabetes es una de ellas y bueno por lo que ya escuchamos pues Mariana no tenía ninguna indicación de ser sometida a una cirugía bariátrica tanto es así que pues ella dice yo estaba sana yo estaba perfecto de ahí la importancia de no generalizar y no propagar la idea de que un tratamiento médico es malo o dañino solo por la mala experiencia de una persona entonces ¿qué pasa? un día una amiga cirujana me ofrece una manga gástrica gratis y yo inmediatamente digo que no y ella me dice no es un bypass es una manga gástrica yo solo conocía de un caso de bypass ay no amiga pues para qué le andas aceptando la invitación a que te operen y aparte a que te operen si no hay necesidad justo esto también hablé en uno de mis videos por si lo quieren ir a ver el tema de realizarse las cirugías bariátricas o cualquier tipo de cirugía no solamente bariátrica estética o un montón de otras cirugías porque son más baratas o porque me los recomendó tal y tal y tal no hagan su propia investigación vatan a los médicos que tengan que ir muchas veces vamos a ir a un doctor y no vamos a tener afinidad con el doctor y vas a decir como que no es porque sea un mal médico sino como que vos no te sentís cómodo y además no se operen si no tienen la necesidad médica de hacerlo no porque tengan 10 kilos de más se van a poder hacer un bypass no esto es para personas que realmente sufren obesidad no es porque ay no sé me voy a casar y tengo 5 kilos de más me voy a hacer un bypass riesgos típicos de todas las cirugías y busqué en holandés busqué en inglés y busqué en español y no encontré más ay no es ridícula dice que no encontró secuelas de la manga gástrica por favor pues no leíste seguramente pero bueno no te preocupes Marianita aquí te voy a enumerar reflujo gastroes reflujo gastroesofágico desnutrición esofagitis hernias yatales sangrados anemia deshidratación la cual te puede llevar a falla renal y así podríamos seguir enumerando muchísimas más pero esta cirugía al igual que otras puede tener complicaciones también a largo plazo o tal vez no esto va a depender de muchos factores al igual por ejemplo que la obesidad no es el único determinante de si alguien va a desarrollar o no diabetes igual con las complicaciones de las cirugías fíjate que las mangas gástricas realmente las inventaron para gente con problemas de cáncer en el estómago o otros problemas entonces para salvar vidas cortan el estómago y la gente queda viviendo con literalmente una manga de estómago o sea se vuelve un lugar de el estómago es así ajá en lugar de así y es una cosita así de tanto que te corta como una manga como un tubo entonces se dan cuenta que la gente empieza a adelgazar si se les hace esta cirugía y de ahí ya comenzaron a usarla para perder peso ok primeramente para temas estéticos exacto ok dijeron ah mira esto funciona podemos proponer esta solución entre comillas hay un negocio ahí también supongo vamos a darle ay no basta o sea tú crees que o sea de verdad tú crees Jessica que hacer estos procedimientos son por el mero negocio y por la mera estética Jessica te informo que realizar una cirugía bariátrica tiene como objetivo mejorar la salud más allá de lo estético si tú piensas que una cirugía bariátrica solo es por estar delgada y ser bonita entonces la que está mal eres tú en mi caso en mi caso la cirugía bariátrica me ayudó porque tenía síndrome metabólico tenía un montón de problemas de depresión estaba muy mal realmente conmigo misma estaba muy mal tenía una vida recontra sedentaria que ahora nada que ver o sea mi vida ha cambiado totalmente pero de ahí o sea que esté relacionado con que antes tenía un problema conmigo misma a decir que uno se realiza la cirugía por una cuestión estética es totalmente distinto o sea yo me operé cuando tenía 20 años y no quería a los 25 tener problemas en el corazón o tener diabetes o tener no sé un montón de cosas que no solamente uno lo hace por el estético sino lo hace por la calidad de vida básicamente es eso te quitaron el 80% de tu estómago cuando tenías ¿cuántos años? tenía 31 en el 2009 entonces también eso el doctor dijo está sanísima joven perfecta candidata para la manga gástrica por el IMC por el IMC o sea también se basaron nada más en eso pues qué mal médico el que elegiste Marianita por eso investiguen a su médico no nada más porque les patrocinen la cirugía sin embargo ya viéndolo así desde o sea como desde arriba todo el panorama si te fijas si está bien como enfermo esa cirugía o bien como bien inhumana no sé cómo no sé cómo decirlo porque si te fijas desde un panorama más amplio es una cirugía inhumana ay mi Jessica lo que es inhumano es no informarse y no leer no sé si de verdad no dimensionas tus palabras pero estás tildando de inhumano un procedimiento que ha ayudado a millones de personas en el mundo y no lo digo yo ahí están los ensayos clínicos los metanálisis que demuestran la mejora de muchas comorbilidades tras la cirugía bariátrica insisto imagínate qué vas a hacer cuando leas cómo se lleva a cabo una cesárea o qué vas a hacer cuando veas un video de cómo se reseca un tumor cerebral al rato vas a terminar repitiendo que todos los médicos y cirujanos son carniceros estás amputando una parte de tu cuerpo porque es eso y lo decía aquí Raquel es como si te cortaba ahorita te iba a cortarte una mano para que te veas de X o Y manera para que se haga tu silueta así entonces cortate una mano porque le da el efecto de no sé qué exactamente es como si hicieras lo mismo pero dentro de tu cuerpo nada más que no lo vemos no estamos viendo el estómago cortado escucharon estás mutilando tu cuerpo de verdad tienes ese concepto Jessica me sorprende de ti que has invitado a personas trans a tu podcast personas que deciden someterse a procedimientos quirúrgicos de reasignación de sexo para estar acorde a sus necesidades a poco a estas personas también les vas a decir que se mutilan su cuerpo no me digas que eres una TERF imagínate las mujeres que deciden no sé cortarse las trompas de falopio para no embarazarse ellas también se mutilan lo que es hablar sin saber mi querida Jessica a mí me operan y por supuesto uno se empieza a recuperar de cualquier cirugía y no se siente como sí misma porque claro se está recuperando hay una parte de mi personalidad de Mariana que yo perdí después de mi bypass gástrico y que no he vuelto a recuperar hay un nivel de goce fíjense le dio depresión seguramente por el bypass si bien se ha visto que la depresión de muchos pacientes mejora tras la cirugía bariátrica algunos pacientes experimentan un deterioro psicosocial después de la cirugía y este deterioro puede conducir a conductas autolesivas en este estudio las tasas de suicidio fueron más altas en el grupo de cirugía que en el grupo control 2.7 veces más en comparación con 1.2 en este otro estudio las emergencias por autolesiones en 8.815 pacientes que se sometieron a cirugía bariátrica principalmente bypass gástrico aumentaron de 2.3 a 3.6 veces más en 3 años en comparación con las personas antes de su cirugía pero eso no quiere decir que todas las personas que se hagan un bypass gástrico una manga gástrica pues se van a querer ir para el otro lado de ahí la importancia de que antes de ser sometido a una cirugía bariátrica haya dentro del equipo médico una evaluación de psiquiatría o al menos de psicología y que haya un seguimiento posterior a la cirugía si tú estás pensando en hacerte una cirugía bariátrica valora estar bien emocionalmente con tu psicólogo o con tu psiquiatra porque si no al rato terminas criminalizando en redes sociales a un procedimiento que tiene muchos más beneficios que complicaciones ¿verdad Marianita? otra cosa que ya he repetido aproximadamente unas 250 millones de veces es que antes durante y después de la cirugía bariátrica hagan un tratamiento con el psicólogo por favor se los pido vayan al psicólogo es lo más natural del mundo el psicólogo no es para los locos el psicólogo es para todo el mundo y hace muy pero muy muy bien porque generalmente o en mi caso el tema que tenía con la comida era por una cuestión de ansiedad yo me sentía mal y comía 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 pero era algo de la cabeza no era algo que yo tenía hambre porque tal vez ni tenía hambre pero lo hacía de ansiosa de que quería comer algo 80% de la dopamina se produce en el intestino y eso es lo que me cortaron mi microbiota fue asesinada o completamente comprometida la microbiota es vital para nuestra salud mental para las conexiones entre nuestras neuronas perdón entre nuestras hormonas es vida amiga no es la dopamina es la serotonina y sí efectivamente la microbiota intestinal juega un papel fundamental en nuestras emociones y conexiones cerebrales de ahí que al igual que se debe llevar un seguimiento con el psiquiatra también debe llevarse el seguimiento con el nutriólogo y no nada más antes de la cirugía sino años después del procedimiento por eso es fundamental que cuando tú busques a tu cirujano bariatra tenga un equipo conformado por un médico internista o un endocrino por un nutriólogo por el psicólogo y por un entrenador físico y el seguimiento debe ser por varios meses o incluso años posterior a la cirugía y otra cosa que te quería preguntar como tú te diste cuenta que estas secuelas fueron por la cirugía o sea si son secuelas comunes que ya está documentado o que hay muchas personas que tienen esto mismo que tú estás diciendo o cómo saber que eso sí es por la cirugía que fue por el bypass pues yo no necesité mucha evidencia científica porque con que diez personas de repente me digan que todas tienen lo mismo ¿se escucharon? no necesito evidencia científica con que diez personas me lo digan es suficiente a eso amigos a eso se le llama falacia de generalización apresurada y para los que no sepan este tipo de falacia básicamente consiste en hacer una afirmación basada en pruebas que son demasiado pequeñas las complicaciones y secuelas están bien descritas y no solo las inmediatas o las de un año a los cinco años o a las de diez años hay secuelas descritas incluso a los veinte años para hablar de términos médicos para hablar de medicina están ensayos clínicos meta análisis pero bueno probablemente en su escuela de países bajos en Europa no le enseñaron a Mariana lo que es la metodología de la investigación porque te cuento Mariana y también a ti Jessica que incluso la gordofobia o el término correcto discriminación estigma y sesgo de peso también tienen fundamento científico aunque les duela y muy seguramente para este punto del video ya habrá muchos que están diciendo ay es el típico médico gordofóbico no nada más alejado de la realidad porque hay sustento que refuta todo lo que está diciendo argumentos que están respaldando todo lo que les estoy mostrando en este video es muy peligroso estas declaraciones que está haciendo esta señora mira que decir a mí me vale la evidencia científica mientras me escriban en mi Instagram eso es lo que voy a creer o sea básicamente lo que está haciendo es lo que hace cualquier otra persona ay es que yo lo vi en un tiktok es que me lo dijo mi vecina aquí no no se están invalidando las experiencias pero eso no cuenta como sustento científico alguien que hay que dice que le fue mal y que no estoy insisto invalidando su experiencia pero con eso ya quiere generalizar pero de este tema las cirugías bariátricas yo soy la primera y ahí es donde yo decido escribir la cirugía que más pesa porque me doy cuenta que no existe ni un panfleto ni siquiera para los doctores de posibles secuelas no puede ser y por eso escribió o sea conforme avance el video sus declaraciones son más absurdas y mentirosas no existe ni un panfleto ni para médicos de las secuelas ay señora ahora si mire ya cállese ya siéntese señora mire que decir que es la primera que habla de secuelas de cirugía bariátrica o sea su ego es como cualquier charlatán su ego es sumamente es que yo curo yo salvo yo soy más que los médicos les voy a dejar este metanálisis que aparece acá atrás que por si no saben un metanálisis es el máximo grado de evidencia científica es una revisión sistemática en donde se observan las secuelas a 10 y a 20 años después de las cirugías bariátricas ahí se describen miles miles de pacientes donde se les dio un seguimiento desde los 80 90 hasta estas fechas para ir viendo cómo van evolucionando primero quiero decir que hay muy pocos estudios científicos que están estudiando la cirugía bariátrica a largo plazo como la gordofobia médica tiene tan normalizada esta fobia de la obesidad entre comillas entonces todo vale la pena con tal de deshacernos de la gordura a ver la gordofobia médica no se representa en esta necesidad de querer quitar la obesidad porque como si y dijimos ay odiamos a todos los gordos quitémoslo a ver no así la gordofobia médica existe pero no se ve o no es el ejemplo claro esto que está diciendo ay es que quiero operar a todos todos tienen que estar flacos no es así a ver la gordofobia médica se ve en otras acciones en otras actitudes como por ejemplo negar servicios de salud simplemente por tener obesidad como el atribuirle todo lo que le pasa a una persona solo por la obesidad por creer que las personas con obesidad en automático comen mal y no hacen ejercicio eso es gordofobia médica creer que ofrecer un tratamiento para la obesidad es gordofobia te vuelve un ignorante creer que un tratamiento quirúrgico solo es por estética es violento para una persona que vive con obesidad ya que le limitas a creer que está mal buscar opciones para su situación médica si yo tengo que sacar una conclusión de todo esto creo que en este caso el doctor tiene razón esto es una opinión mía obviamente pero de todas maneras muchas de las cosas que le pasaron a esta mujer le pueden estar pasando a personas que también se hicieron una cirugía y están tratando de resolver el problema o de buscar la solución es normal que estemos asustadas o asustados y queramos relacionar todo con el tema de la cirugía a veces teniendo razón y otras no pero seamos conscientes de lo que tenemos que hacer como operados de cirugías bariátricas les aconsejo que vean el video completo lo voy a dejar acá abajo en los comentarios para que lo puedan analizar y puedan sacar sus propias conclusiones de si les parece bien o si les parece mal si les gustan este tipo de videos este tipo de contenido déjenme por favor su like para saber que puedo hacer más videos como este de este estilo también me gustaría que me dijeran qué es lo que piensan ustedes del doctor y de Mariana que es la mujer del video como siempre muchísimas gracias por estar del otro lado les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video